Es el Ebenia Plus. Ah, mirá, no lo sabía. También es lo mismo. Mirá, muy bien, ahí está. Muy bien, Marce, bueno, hablábamos de este fin de semana largo totalmente exitoso para Carlos Paz, para nuestra provincia, ¿no? Para la provincia en general, para el país. Exacto. Para el país, sin lugar a dudas. Mucha gente movilizándose, ¿eh? Mucha gente en toda la provincia de Córdoba. He visto fotos de algunos festivales, como el de Colonia Carolla. Qué rico, Marce. Que yo decía, tierra, tragame y escupime en Colonia Carolla. Teletransportación. Sí, con el salame. Salame, qué rico. Qué rico. Bueno, para hablar sobre todo este fin de semana largo, estamos en contacto con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Esteban, bienvenido. Sofí, Marce, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Mucho de verlos, escucharlos. Lo mismo decimos, Esteban, un placer para nosotros. Bueno, qué fin de semana importante, ¿no? Este último, ya con perspectiva para lo que va a ser la temporada, ¿no? Sí, la verdad, especial. Un fin de semana nuevamente excelente para la provincia de Córdoba. En lo personal, tú, esto que vos pediste recién, a mí me pasó. Me tragó la tierra y aparecí justo en el lanzamiento de lo que fue la fiesta del salame típico en Colonia Carolla. Vi tus fotos. Que fue muy importante, ¿no? Más de 7.000 personas. Lo mismo pasó en La Falda, también en un evento nacional, alfajor cordobés tan conocido, que también potenció los niveles de ocupación en todo lo que es el departamento Punilla. O lo que pasó también en San Lorenzo con la fiesta histórica de la Jota Cordobesa. O sea, este fin de semana tiene, aparte de un nivel muy importante en lo que hace a ocupación, que ha superado el 90%, también nos deja la reapertura de las fiestas y festivales, con lo importante que es para nuestra cultura, para nuestra idiositacia y para nuestra economía. Y también les comento que es un fin de semana que ha cambiado, digamos, los porcentajes de quienes nos visitaron. Más de un 65% son familias de otras provincias del país. Esto que indica que es una buena foto para la temporada que viene. Y también que el trabajo sanitario del sector privado y público de la provincia da confianza para que se empiecen a mover más allá de lo que era la distancia que se venía trabajando en meses anteriores. Sí, la verdad que está bueno esto de los festivales, como decías vos, Esteban, porque en muchos pueblos, en muchas ciudades y pueblos pequeños que tienen un festival, es la economía, es lo que moviliza terriblemente la economía, ¿no es cierto? Bueno, acá ya hay Nicho Cruz, por ejemplo, que ya me estaban contando, tuve oportunidad de hablar con la gente de Nicho Cruz ya, bueno, con San Antonio, preparándose para lo que van a ser los festivales, la Candelaria y todo eso, y las aperturas de temporada. Digo que son muy importantes y al público le gusta mucho que no perdamos esas tradiciones, Esteban. Totalmente. Y es como decís, son tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se arraigaron en el disfrute y que con el tiempo se transformaron en grandes eventos provinciales, nacionales y algunos de trascendencia internacional. O sea, es un año de trabajo que tiene que ver con ese reconocimiento al esfuerzo, ya sea porque cada una de las fiestas es emblemática de un producto o de la historia del lugar, y para nosotros es recuperar nuestro ADN y una herramienta transformadora en lo que hace la economía provincial, estos más de 450 fiestas y festivales que tiene la temporada para los cordobeses, ¿no? La verdad que sí, que va a ser un, me parece que estamos todos preparados para una gran temporada. Las reservas, yo he hablado con gente, con hoteleros, que tienen reservas muy importantes, Esteban, ¿eh? Y estamos en un momento, yo diría, es difícil compararlos con procesos anteriores a la pandemia, porque el nivel de reserva que hoy tiene Córdoba supera el 50% para la temporada de verano. O sea, hoy si comparamos con el 2016, 2017, 2018, 2019, estamos muy por arriba y pensando que estamos recién en noviembre, ¿no? Que los niveles de ocupación se pueden llegar a dar en este nivel a mediados de diciembre. Estamos un mes antes, obviamente que hubo herramientas que potenciaron, esta realidad que tiene que ver con el previaje, que tiene que ver con esta conducta de respeto histórica que tiene nuestro destino turístico, en el hecho de la confianza que provoca en la familia cordobesa, en la familia argentina. Y bueno, para nosotros, esto del fin de semana, es la postal de lo que va a ser una temporada alleno total para Córdoba, ¿no? Ya había sido buena la del 2019, Esteban, la temporada 2019, ¿se acuerdan? Que ahí estábamos todos fascinados, que era muy bueno que se había reactivado muy bien. Digo, estamos por encima de eso, quiere decir que vamos a dar muy bien. La gente va a elegir para disfrutar el país. Bueno, vos tenés, vos que son más jóvenes que yo, los dos son bastante más jóvenes que yo, tienen mejor memoria. Y la del 2019 se decía en su momento que era la mejor de los últimos ocho años. O sea, si nosotros hoy estamos hablando que hace dos meses y medio, todos los fines de semana largos y los convencionales, estamos varios puntos arriba del 2019, es que realmente este esquema del disfrute, de apropie, que tiene hoy el cordobés de su provincia, y también esto que recién comentaba, que ya se nota la presencia de muchos habitantes de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Sí, Santa Fe, Buenos Aires. Bueno, creo que se está dando un esquema más que positivo para el futuro del producto, que es la realidad del grupo de gobierno. Este fin de semana, Santa Fe, Buenos Aires. Ha sido increíble la cantidad de gente de Santa Fe, Buenos Aires. La costa de Buenos Aires. Sí, la verdad que muy lindo. Y también está bueno, y esto hablando del otro lado ahora, para los que nos queremos ir, estaba viendo a los otros días, bueno, que por ejemplo, una de las empresas que a mí me gusta particularmente para viajar, Copa, ya empieza a salir desde el hub de Córdoba, ¿no es cierto? Qué importante es eso también, Esteban, para los cordobeses, que no tengamos que ir de acá hasta Buenos Aires, de Buenos Aires, esperar dos horas, tres horas, cinco horas, hasta hacer la conexión. Digo, que tengamos la oportunidad de salir directo. Totalmente. La verdad es un orgullo para Córdoba que las cuatro aeronías privadas más importantes que operan con nuestro país han elegido Córdoba por sobre un montón de destinos, ¿no? Porque hoy las empresas privadas tienen un esquema de recuperación programática. Y las cuatro han puesto en Córdoba en relieve. Las cuatro tenemos, a partir de la semana pasada, entre tres y cuatro vuelos semanales. Bueno, obviamente que también tenemos que ser criteriosos, porque todavía no podemos hablar del turismo internacional, porque todas estas aeronías privadas, haberse tardado tanto las autorizaciones por parte de Nación, de la flexibilización de nuestro hub, tanto de cabotaje como del aéreo, los primeros dos meses, o sea, lo que implica noviembre y diciembre, la agenda tiene que ver con la readecuación de vuelos que tenían que programar con sus clientes. Y estamos a la espera de nuevas autorizaciones a partir de enero. O sea, yo, para hablar realmente ya técnicamente del turismo internacional, creo que tenemos que esperar a los meses de febrero y marzo que se van a dar las condiciones y también los cupos necesarios para trabajar en una promoción específica con los países que tenemos hub, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, que es importante. Bueno, y vuelve la Feria Internacional de Turismo también, que eso es una linda oportunidad para mostrar Córdoba principalmente, ¿no? Sí, la verdad que aparte de una feria que va a tener un contexto sanitario de mucha flexibilización, muy cercano a lo que fue la última que se realizó en el 2019, y eso le da la posibilidad a Córdoba y al país de mostrarse a nivel internacional, es de la feria más importante de Sudamérica. Y bueno, y hablando propiamente ya de nuestra querida ciudad, felicitar, ¿no?, al gobierno municipal y a todos los privados porque este fin de semana Carlos Paz lideró a nivel nacional los porcentajes de ocupación. Hablar de un Carlos Paz en una ocupación que superó el 94% durante el fin de semana sabiendo que Carlos Paz sola es casi, representa el 46% de la oferta de toda la provincia, tanto Carlos Paz, lo que es también la parte de Calamuchita con Santa Rosa y Calamuchita, Mina Clavero, La Favla, estas grandes ciudades urbanas que han funcionado realmente por arriba de los procesos que pensábamos que iban a ser de un 80, 85, todas superaron el 90, 95% este fin de semana largo. Qué lindo. Qué bueno, ¿no? Impresionante la cantidad de gente que vino este fin de semana a disfrutar. Bueno, también escuchaba que ingresando autos aquí en Carlos Paz el sábado, por segundo creo 40 autos. La verdad que impresionante la cantidad de autos que ingresaron, bueno, y de gente en realidad. Y seguimos con el turismo estudiantil que a nosotros también nos suma y mucho acá en la zona de Calamuchita. Me contó el Santi, Sofie, que estuviste contando autos por autos todos los fines de semana. Es una herramienta válida para nosotros. Es lo que hacía Abelardo antes. Decirle que te saque por lo menos más tarde a cenar, más que a la media tarde como te está sacando finalmente. Esa fue la salida del filme. Con una gaseosa y un sándwich en la entrada de Carlos Paz. No cambia más, Santi. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, Carlos Paz el ingreso es el portal de Punilla. Ese ingreso es el más importante por lejos del movimiento de autos de toda la provincia de Córdoba. Tanto lo que hace ingreso a la provincia, como lo que hace el movimiento interdepartamental. Sí, la verdad que un lujo lo de Córdoba. Y bueno, que se hace, se nota que estamos a muy buen nivel. Y eso también es importante por toda la oferta que hay. Los otros días veíamos cosas que no sabíamos, lo de los viñedos en Córdoba. Total. Y el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en eso, bueno, en lo de senderismo también, porque hay un público muy importante que le gusta hacer trekking. Y Córdoba es como una de las mecas, Córdoba, Mendoza. Digo, porque justamente se está proyectando mucho desde ese lado, ¿no, Esteban? Sí, esto que sí, Marce, bueno, varios se asombran y han descubierto que el senderismo cordobés es líder a nivel nacional hace más de ocho años. Sí. Pero obviamente que la pandemia ha visibilizado esa realidad. Bueno, yo tengo amigos míos que en 30 años no agarraron una bicicleta y andan haciendo wheelies con grupos de amigos que lo destaco. Hace muy bien al cuerpo, hace muy bien realmente a la cabeza y hace muy bien también a todo un contexto ambiental que está cambiando nuestra forma de vida, ¿no? Y en ese sentido destacar a los intendentes y presidentes comunales que han puesto en valor los recorridos, brindando información, señalizándolos, diciendo también los niveles de riesgo. Y nosotros hemos colaborado desde la agencia Córdoba Turismo con una herramienta virtual que es única a nivel nacional, que tenemos más de 100 senderos que ustedes pueden ingresar al www.cordobaturismo.gov.ar y poder ver los diferentes niveles para poder hacer una actividad ya sea recreativa con la familia o un desafío mayor en el concepto de lo que es el deporte en sí. Pero esto que decís, también Marce, el tema de las bodegas. Tenemos más de 24 bodegas en la provincia de Córdoba, hay 7 bodegas que tienen hospedaje de primer nivel, que han sumado lo gastronómico, y el enorme valor de las bodegas ha sido que le han dado una impronta al turismo, que esa gastronomía que ellos contienen en su oferta tiene que ver con productos regionales. Y eso ha dado un movimiento importante. Durante mucho tiempo en la provincia de Córdoba la gastronomía no estaba tan identificada con nuestros productos. Nosotros teníamos vinos de otras latitudes, productos de otras latitudes, y hoy se empieza claramente a ver cómo se ha fortalecido el contexto regional con productos propios, y eso hace un movimiento económico que va a ser determinante para el futuro del turismo cordobés. Sí, la verdad que sí. Y eso se suma a todo lo que tiene. Bueno, y festivales. ¿Cómo estuvo el de Colonia Carolla, Esteban? Encima que mi debilidad son los alames, así que casi me quedo a vivir. La verdad que fue un hermoso contexto. Y destacar el intendente. Tenemos el intendente hace tres años que llevó el evento al corazón de la ciudad, a esa avenida San Martín Histórica, porque antes se hacía en un club, que es el club que dio origen a este movimiento social de realizar este festival del salame típico, y de hace tres años se lo ha apropiado el vecino y la región. Había más de 8.000 personas, 5.000 sentadas, y bueno, fue un disparador después de la noche con los elencos que, de alguna forma, dieron actividades culturales que terminó potenciando la presencia de muchos turistas y vecinos de la zona. Y lo que significa económicamente eso para estos lugares, ¿no? Que es un aire importante, puede venir de la pandemia y todo esto, económicamente es muy fuerte. Por eso, qué importante también que son los festivales. Digo, por ejemplo, acá en Tanti, la del Cordero, en Estancia Vieja, la del Bamba, tenemos tantas, que la verdad, qué importantes que son. Que reactivan, ¿no? Que reactivan, de verdad. Todos estos eventos, Marce, que vos estás hablando, todos tienen un mínimo de 5.000, 8.000, 9.000 personas que lo disfrutan. Uno dimensiona lo que son estos eventos cuando va. Porque una vez se le dicen, sí, fui al Cordero de Tanti. Queda, pero cuando uno lo ve, lo disfruta, aparte del producto, cómo está realmente trabajado y elaborado, aparte se acompaña con una armonía cultural, con eventos de primer nivel. Y, como bien decís, esto plantea un impacto en todo lo que hace al corredor. El alfajor hoy en la falda llevó, obviamente, a que los niveles de ocupación de todo el valle se hayan potenciado. Lo mismo pasó en todo lo que es el corredor, a través de lo que pasó con el salame típico, los eventos atrás de la sierra, que hubo muchos eventos del senderismo. Por eso, este producto cordobés, es que cada vez lo promocionamos con una mayor inteligencia, potenciando el producto en sí, regional, para que llegue a un montón de cordobeses de otros lugares del país que tenemos una fuerte fortaleza en conectividad y que en una hora podemos estar de un destino al otro, más allá del que elijamos para pernoctarnos. Y otra cosa, bueno, acá hay un montón de gente que obviamente me va a pegar, pero bueno, me hago cargo de lo que digo siempre, más allá de lo que piensan los demás, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que va a funcionar la autopista que va a conectar a todo el Valle de Punilla, porque la Ruta 38 está muy peligrosa, y más cuando hay tanto movimiento, bueno, hubo un accidente en Ruta 38, digo, turísticamente hablando ahora, después vamos a hablar de lo ambiental, pero lo que va a funcionar para todas estas localidades, va a ser muy importante, Esteban. Sí, exactamente, es un tramo que es muy complejo, que sigue siendo muy peligroso, sobre todo los fines de semana largos, en épocas de turismo, realmente se satura. Lo mismo está pasando con el tramo desde la ruta, la parte de Altagracia, que es el corredor que también de alguna forma u otra con las nuevas inversiones que va a hacer la provincia en un año y medio no vamos a tener esa problemática, y también nos falta el de Sol y Río hasta San Antonio, ¿no? Que también deberíamos ensancharlo, porque también se provoca una situación compleja en ese corredor. Nosotros tenemos que sumar también desde la provincia y de los municipios herramientas de información en lo que hace la conectividad. A mí me pasó en Carlos Paz, que veía las acciones que tenemos nosotros para complementar, para que no se sature, como son los corredores costaneros, o todo el recorrido que va, digamos, por la parte de Roque San Peñas y demás, que tenemos que tratar de instalar con mayor presencia para que se pueda difundir y no provocar lo que ha pasado en las fotos, que tanto pasa en Carlos Paz como pasa en todas las ciudades urbanas, que tenemos que dar las herramientas para que la conectividad pueda ser optativa y no tengamos una sola vía de comunicación. Claro, claro. Y evitar accidentes. Evitar accidentes. Y que podamos transitar todos tranquilos, me parece que la autovía de Punillo va a ser un golazo porque vas a poder hacer Carlos Paz Capilla del Monte en 40 minutos. Aparte del accidente, lo que conocemos es los conceptos de accidentología de los tiempos. Nosotros en 15 minutos podemos tener la vida o lamentablemente una situación de no contención de un accidente complejo. Entonces, estas rutas son que hablan de la vida, hablan del turismo, hablan de la conectividad estratégica, hablan realmente de tener un manejo lógico de lo que hace a los tiempos que tenemos cada uno para actividades que tienen que ver con la educación, con el trabajo, pero siempre dentro de la fuerte responsabilidad individual cuando transitamos rutas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, muy lindo. La verdad que Córdoba está muy linda. Tiene... Muchas opciones para todos. Muchas opciones. Muchas opciones para ser disfrutada. Yo creo que es una provincia diferente. Creo que tenemos provincias muy hermosas en el país, pero tienen un turismo muy contemplativo, ¿no? Esto de ir en auto, disfrutar diferentes contextos de foto. Pero lo diferente de Córdoba es que vos sos parte de la foto. Vos disfrutás del río, disfrutás del lago, disfrutás de las montañas porque son accesibles. O sea, el disfrute tiene que ver con el lugar que uno soñó vacacionar. En otros lugares se disfruta, pero la distancia. Nosotros somos todos de estar cercanos, de disfrutar del territorio. Y como decía recién, se ha sumado y mucho la oferta regional en la provincia, en estos eventos que decías recién, Marcio y Sofí, de lo importante que tienen en nuestras culturas. Y hemos aprendido los cordobeses a disfrutar de Córdoba. Se está dando también una situación que nunca se dio en los últimos 20 años, que tenemos niveles de ocupación de un 20, un 40, hasta un 50% de los días miércoles a viernes en los hoteles categorizados. Que también es una situación novedosa y que a nosotros realmente nos da el hecho de poder seguir planificando más días en la posibilidad de pernocte que tiene la familia en el fruto de Córdoba. La pandemia nos ha dejado algo bueno. Valorar, disfrutar la familia, valorar también los tiempos libres, valorar de ir a disfrutar. Esto es trascendental. Uno siempre, lamentablemente, creo que hemos convivido culturalmente pensando que el turismo es, digamos, una situación de privilegio de algunos pocos. Yo estoy convencido que el turismo es un derecho que los gobiernos tenemos que trabajar para que sea accesible, que todos tengamos la posibilidad, pero también pasa por un tema personal. A veces se nos complica juntar los domingos a mediodía a la familia de la mesa para disfrutar. Bueno, yo le invito a un fin de semana a 20, 30 kilómetros de su casa porque hoy Córdoba tiene ofertas en todos los corredores de primer nivel y con precios accesibles durante la semana y el fin de semana. No está pasando en Córdoba lo que está pasando en otros lugares del país que ha habido una corrida. Si bien, obviamente, estamos en un proceso inflacionario que eso demanda una actualización de tarifas, no se ha dado el fenómeno de la distorsión del muy buen programa que es el previaje o de la distorsión de precios que obviamente cuando tenemos un sector privado tan consolidado que trabaja todo el año acá se trabaja con respeto y sabiendo del esfuerzo que hacen para tomarse vacaciones y en el origen Córdoba. Tal cual, tal cual. Y encima vamos a tener una temporada teatral muy buena con nombres importantes que eso también suma porque el turista que viene a Carlos Paz y al cordobés le gusta mucho el teatro. Sí, totalmente es un cemento consolidado. Yo recuerdo hace 12 años atrás pensar que Córdoba que Carlos Paz podía liderar la cultura y el teatro en el sudamericano era inviable era imposible y bueno, los cordobeses y los carlospasenses han invertido tenemos infraestructura de primera todas las obras que quieran venir de cualquier lugar del mundo tienen donde llevar adelante esta posibilidad que antes realmente era restringido aquellos que realmente tenían grandes posiciones de querer hacer inversiones en lo que hacen los espacios físicos hoy es una realidad y como bien dicen ya tenemos 5 o 6 obras que son emblemáticas y que van a marcar un fuerte pulso en lo que hace la apropiación de la familia cordobesa que ya elige los destinos con esa intención de ver el teatro. Es verdad, es verdad. Bueno. Muchas gracias por todos lados pasamos hablamos de todo así que muchas gracias Lo aprovechamos Sí, sí, sí Bueno. Gracias Esteban. Un gustazo y bueno y arrancar con energía y con buena onda la semana hemos tenido un clima adorable que ha potenciado el turismo esperemos que se mantenga y bueno un saludo enorme a los dos cuídense y a todos los que van también Abrazo grandote nos vemos la próxima Ahí está bueno de todos hablamos Muy lindo Córdoba es verdad que tiene tantas opciones Marcelo para todos los gustos Vimos en una zona Sofía en una provincia que es maravillosa y todo cerca tenés y todo cerca y todo y también tiene que ver con esto que es la accesibilidad que es importante uno ve que ahora vas al aeropuerto en 20 o 30 minutos Bueno, la circunvalación exacto ¿no? Cierto desde acá de Carlos Paz estaría bueno para todas estas localidades también va a ser muy bueno hay gente que no que te dicen que otras alternativas no sé volar, helicóptero es la única alternativa que te queda porque otra no tenés la 38 ¿qué hacés con la 38? ¿vos tuviste oportunidad de hacerla? Sí, sí, sí es un peligro Es un peligro yo la hice en verano una locura una locura una locura necesitamos algo